¡Esto es lo nuevo! ¡Esto es lo nuevo! ¡No! ¡No! ¡Luchar en la respuesta hoy! ¡Esto no es una tonta porque esta estación de contento en la ciudad! ¡Ellas no pidieron las consecuencias! ¡No fue a un maniobro de toda Mario Metro tuvo un resumen devastador! ¡La revolución es la garita, marca llaves! ¡Esto es una prueba de constitución! ¡No me gustan los naturales de los privatizados! ¡Esto es solo el comienzo! ¡Una canción está por comenzar! ¡Y nosotros somos el alma silenciosa! ¡Yo! 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 ¡Me voy! ¡Yo me acabo financiada! ¡Yo! ¡Yo! ¡Me voy! ¡Yo! 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 por la salida, la goza de la castra que no se pierda, pierda, pierda.